Gran campaña navideña a favor de los niños de Loma Blanca, Aparicio Pomares. Regala una sonrisa donando juguetes, chocolates y panetones. En esta Navidad, Huánuco y sus tradiciones compartirá con estos niños que agradecerán tu generosidad y solidaridad. Estaremos recepcionando tus donaciones al RPM 956585883 hasta el día viernes 19 de diciembre. ¡Feliz Navidad! Te desea Huánuco y sus tradiciones, compartiendo las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos.